Vámonos ahora contigo, Ramón Ramírez, a las calles del Centro Histórico, con información de última hora. ¿Qué nos tienes adelante? Muchas gracias, Ana. Buenos días. Lamentablemente, esta taquería jalisciense, los tacos Aranda, quedó hecha añicos, quedó consumida en su totalidad. Y es que, pasada las 5.30 de la mañana, se reportó que emanaba una columna de humo bastante considerable de la parte alta del primer piso de este edificio, marcado con el número 46. Y es que en este lugar, pues se comenzó a incendiar la taquería y, en consecuencia, la parte alta llegó hasta el primer piso de este sitio, en donde, pues, vemos que ya los bomberos han trabajado de manera muy oportuna, rompieron esta cortina, la abrieron e ingresaron los tragajuegos para, pues, sofocar en su totalidad este incendio que dejó, pues, hecha trizas todo este mobiliario de esta tradicional taquería que en alguna ocasión pudimos visitar, el telediario visitó en la temporada del mundial, si no mal recuerdo, y que, pues, este, estos trabajadores desde muy temprano estaban, pues, realizando todo tipo de actividades para ofrecer el servicio a los comensales. Hoy, pues, se ve consumida por este fuego. Vemos que aún sale un poco de humo de la parte alta de este primer nivel. Es un edificio que data de hace muchos años. Tiene planta baja primero, segundo nivel y en la parte alta de la asocia, pues, siguen trabajando los bomberos hasta este punto, sofocando este incendio, pues, tratando de, pues, reducir este riesgo que puede generar. Lo que alcanzamos a apreciar es que, pues, todo se ha consumido producto de este incendio que, aparentemente, algún cortocircuito lo ocasionó. Sin embargo, serán los peritos responsables quienes dictaminan cuál fue el origen de este incendio que, pues, dejó consumido en su totalidad este establecimiento. Repetimos, es el número cuarenta y seis de la calle de Isabel, del cinco de mayo, entre Isabel la Católica y la calle Palma, aquí en pleno corazón del centro. Y destacar, es importante señalar, que de momento no se reportan personas heridas. Además, está acordonado todo este sitio para permitir las labores por parte de los servicios de emergencia, quienes, pues, están trabajando, han hecho un acordonamiento incluso con elementos de la policía metropolitana para evitar que alguna persona ingrese, se acerque, así como personal de tránsito también está haciendo los cortes a la circulación. Está fluyendo Isabel la Católica, pues, está permitiendo el paso para que puedan circular hacia el oriente de la capital, mientras que, pues, cinco de mayo va a estar impedida la movilidad. La recomendación, utilizar Venustiano Carranza para continuar su camino hacia el primer cuadro de la capital, ya que esta calle, por la presencia de pipas, de los elementos de bomberos, de ambulancias, va a permanecer cerrada todavía algo de tiempo. Ana, ese reporte que tenemos. Gracias, mi querido Ramón, por este informe, y, bueno, seguiremos al pendiente de todas las labores ahí en esta zona. Gracias. Por supuesto, gracias. Buen día. Dos minutos, vámonos a las calles contigo, Ramón Ramírez, para, pues, ver cómo se encuentran los trabajos para sofocar este incendio. Ahí en la taquería, ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, ya se nos fueron los de Pastor, los de Pierna, cuéntanos todos los detalles, querido. Sí, caray, la verdad es que es una tradicional taquería en la zona centro de la capital, muy icónica porque es muy conocida por, pues, turistas, no solo nacionales, sino también internacionales, que podían degustar los sabores jaliscienses en esta taquería Arandas, que sí, efectivamente, Ana, quien podía caminar por esta calle, lograba apreciar el trompo de Pastor que se alcanzaba a vislumbrar aquí al exterior de esta taquería que quedó, pues, consumida por el fuego, ya que, pues, desde muy temprano, les damos cuenta, pasada a las 5.30 de la mañana, se registró este incidente, este incendio que consumió la parte baja y parte del primer nivel que alcanzamos a ver, ya que ha amanecido, como estos ventanales quedaron consumidos, y aún sale un poco de humo, ya no hay riesgo, ya fue verificado. El sitio por personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno de la ciudad, los bomberos ya se han retirado, la zona se encuentra acordonada precisamente para permitir los trabajos de los peritos de la Fiscalía Capitalina, que tendrán que venir en algún momento a la comisión correspondiente y determinar cuáles fueron las causas que ocasionaron este incendio. Vemos que hay gente que está ingresando a esta casa de las Ajaracas, así se conoce este lugar, marcado con el número 46, es otro establecimiento. Todo este esquina, Ana, es un lugar comercial, hay una panadería muy reconocida, hay taquerías, hay tiendas de maletas, así es de que ya está acordonado este espacio, el personal de Obras y del gobierno capitalino, Obras y Limpia del gobierno capitalino, están lavando esta banqueta que quedó con algunos enseres completamente quemados, y con la espuma que se utilizó para combatir el incendio, así es de que todo ha vuelto a la calma, la vialidad de 5 de mayo ha sido reabierta, y de momento, Ana, la información que tenemos desde este sitio, donde se registró este incendio desde muy temprano. Bueno, pues ahí está, ya se controló este incendio, pues bueno, ahora viene lo más difícil que es, pues, ponerse de pie nuevamente. Muchísimas gracias, mi querido Ramón. Estamos pendientes, gracias, buen día. Buen día. 8 con 24, seguimos en las calles. Ramón Ramírez, regresaste a la taquería del centro, que se había quemado durante la madrugada, durante la mañana, porque parece ser que se reavivó el fuego, querido. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias, Lili. Pues justamente ya habíamos concluido con esta cobertura, incluso ya habíamos llegado a las inmediaciones del Monumento a la Revolución, donde se están reuniendo los azucareros, que hasta las 2 de la madrugada mantuvieron el cierre de Paso de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, pero hemos sido alertados de que por segunda ocasión tuvo que ser atendida esta emergencia, y es que han llegado de nueva cuenta bomberos capitalinos, personal del ERUM y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quienes están haciendo nuevamente el emprendimiento de esta zona, y es que se reportó que en la parte alta, el lugar en donde, pues, dábamos cuenta que emanaba la columna de humo y que vemos ahí estas ventanas y estas puertas completamente destrozadas, comenzó a salir nuevamente humo, se hablaba de que aparentemente se había avivado el fuego, motivo por el cual, pues, decidieron nuevamente acudir elementos del heroico cuerpo de bomberos, quienes están, pues, ya con este equipo están trabajando ahí en la parte alta, vemos que incluso ahí en una de las ventanas se alcanza a apreciar que están coordinándose con el personal que se encuentra en la planta baja, y, pues, están informándoles dónde tienen que continuar combatiendo la conflagración que se avivó nuevamente aquí en el número 46 de la Avenida 5 de Mayo, aquí en la taquería Arandas. Pues, esto, evidentemente, vuelve a dejar este material que, pues, se está regando en la banqueta, mi querido Lili, así es de que estaremos pendientes para la conclusión de esta atención, y en espera, por supuesto, de que quede completamente sofocado el fuego que aún se encuentra en la parte alta de este establecimiento. Lili, el reporte que te ha dado. Perfecto, querido, pues, ojalá que ya pronto puedan terminarse 100% los trabajos. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, regresamos contigo, ¿te parece? Sí, 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 de hecho, hoy alcanzamos a ver un poco de humo en esta ventana que no se había roto Lili, así es de que estamos pendientes para saber, pues, si ya queda completamente no. Sí, caray. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, seguimos pendientes.